A eso de las 11 de la mañana de este martes, la Antorcha de la Libertad Centroamérica llegó a nuestro municipio de manos de autoridades de San Isidro y fue recibida por el alcalde municipal, la delegada del Ministerio de Educación y la FES. A eso de las 11 de la mañana de este martes, la Antorcha de la Libertad Centroamérica llegó a nuestro municipio de manos de autoridades de San Isidro y fue recibida por el alcalde municipal. A eso de las 11 de la mañana de este martes, la Antorcha de la Libertad Centroamérica llegó a nuestro municipio de manos de autoridades de San Isidro y fue recibida por el alcalde municipal. Símbolo de libertad, de independencia, de esperanza y justicia social para nuestros pueblos, para honrarla, defenderla con amor, trabajo y esfuerzo. En nombre de nuestros pueblos y mártires, en nombre de nuestros indios de Chérez de Matagalpa, hago entrega de esta Antorcha de la Libertad. Libertad que soñó San Dino, la patria grande que soñó Darío, la patria de Carlos José Cabrador y la patria del comandante Tomás. A 197 años de independencia, seguimos recorriendo salud y esperanza para nuestro pueblo y para las familias nicaragüizadas. Buenos días, hermanos y hermanas de San Isidro y de Sebaco, autoridades municipales y departamentales del Ministerio de Educación, de nuestra Policía Nacional, la Federación de Estudiantes de Seminarias, Maestros y Estudiantes. En el 162 aniversario de la Batalla de San Jacinto y el 197 de la Independencia de Centroamérica, en nombre del municipio de Sebaco, sus autoridades y especialmente del Ministerio de Educación, recibimos esta Antorcha Centroamericana, símbolo de unidad y libertad de nuestros pueblos. En el compromiso de que nuestros estudiantes, nuestros maestros, nuestra población en general, miran en este símbolo esa luz que siempre debemos tener en la construcción de la paz, de la unidad, de la solidaridad y la fraternidad de los pueblos de Centroamérica y de nuestros pueblos nicaragüenses. ¡Viva los estudiantes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva Sebaco! ¡Viva! ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Y viva nuestros héroes y mártires! ¡Viva! ¡Viva nuestros presidentes! ¡Viva! La compañera Mirna Castellón indicó que esta Antorcha es símbolo de luz, libertad y patriotismo y promueve la integración centroamericana, además de fomentar el amor a la patria y enaltecer los valores. En este 162 aniversario de la batalla de San Jacinto y el 197 de la independencia de Centroamérica, estamos entregando la Antorcha Centroamericana, que ha sido recorrido por nuestros estudiantes atletas de Sebaco, este símbolo de unidad y de libertad de los pueblos centroamericanos que hoy más que nunca nos compromete a todos los nicaragüenses a seguir trabajando y consolidando la paz y la unidad de todos los pueblos, y en especial de nuestro pueblo de Nicaragua. Hoy decimos, como siempre, recordando la frase de nuestro Rubén Darío, Nicaragua está hecha de vigor y de gloria. Y estos jóvenes representan y representarán siempre ese vigor de nuestra juventud, la juventud que estudia, que defiende y que consolida la paz. En nombre de nuestras autoridades entregamos a Matagalpa para que sea recorrida esta Antorcha y así seguir honrando la memoria de nuestros héroes, de nuestros próceres, de nuestros mártires, de todos aquellos hombres y mujeres que han luchado por ver esta Nicaragua linda y libre. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! ¡Viva los estudiantes! ¡Viva! ¡Viva la Federación de Estudiantes de Secundaria! ¡Viva! ¡Viva Patagalpa! ¡Viva! Muchas gracias. Estudiantes transportaron la Antorcha que fue custodiada por la Policía Nacional para ser entregada a la Delegación de Matagalpa en Los Cardones. ¡Viva! Esperen, esperen, esperen para la fotito. ¡Viva! Con permiso. ¡Viva! 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 En nombre del Ministerio de Educación del municipio de Matagalpa recibimos con mucho fervor patrio de manos de las autoridades y del Ministerio de Educación de Cébaco esta antorcha que vamos a recorrerla con el mismo fervor y vamos a recorrerla con el mismo compromiso. Y aquellos próceres de aquel 15 de septiembre de 1821 que indica esa independencia y esa libertad. Y también vamos a defenderla como la defendieron nuestros héroes de ayer y la seguiremos defendiendo como héroes de hoy. ¡Viva el Ministerio de Educación! ¡Viva! ¡Viva nuestra presidencia y el condenante de ayer! ¡Viva! La Antorcha Centroamericana de la Paz y la Libertad recorre cada año la región desde Guatemala hasta Costa Rica con motivo del aniversario de la independencia de la corona española el 15 de septiembre de 1821.